Si lo sabéis, en finitas, si ya lo sabéis, ¿por qué queréis que yo os lo cuente? ¿No os bastan mis lágrimas? ¿No os lo repite todos los días el sol en su ocaso? ¿Y la luna no os lo dice cada noche? ¿O incluso el sonido de la lluvia que llora amargamente sobre vuestras hojas no os revela lo que ha pasado? ¿Acaso aquella mariposa que fue posándose en cada una de vuestras ramitas no os ha dicho nada? ¿Debo desgarrar mi corazón contándolo? Pero no, yo sé que vosotras sabéis algo más Sé que Elisa os habla cada día con el rumor de la mañana Que os acaricia con la brisa Que os perfuma con el aroma de la tarde Que os besa por medio de un rayo de luna Que os llega amorosamente cada noche con el rocío ¿Por qué no me lo habéis contado a mí? Pero sí Sí veo que me lo estáis contando Me lo contáis con el verdor de vuestras hojas Con las pequeñas esperanzas guardadas en cada bellotita que va perdiendo Con el susurro del viento entre sus ramas Con el rumor de los arroyitos tras la lluvia Con las neblinas matinales enteradas en vuestra fronda Con la ilusión que tiene el sol al despertar Y con los colores con los que se les pide al atardecer Con el inclinas de los pájaros Con los nuevos brotes Con los retoños Con toda la naturaleza que canta la vida Y tú Pequeña el fina La última plantada con sus manos Hablamos De tantas cosas Sí Elisa sigue aquí Y me está hablando mientras lo niego Elisa No te ores pensando en nuestra pena Porque ya sabemos Que no te has ido Sonríe Que tu eterna sonrisa Siga siendo la luz Que alumbre nuestro futuro Gracias, cantinitas Por hacer Que sepa ver Con los ojos del alma Este poema No ha sido escrito por nadie Frank lo ha tomado al dictado Mientras regaba a las argentinitas Que tanto amo Elisa